¡Cochiloca! 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 Tu amor me corresponderá, María Mercedes, mi felicidad del dinero no compró, pues al hombre que amo no lo tengo yo. María Mercedes, María Mercedes, María Mercedes. María Mercedes, para servirle a usted, que rico son el que bailo yo. El baile que alivia cualquier dolor, su ritmo calienta mi corazón. María Mercedes, María Mercedes, María Mercedes. ¡Sí, señor!